hola hola mis amores bienvenidos a este su canal Mayra's my real life mis amores muy contenta de estar en este espacio que ya se ha hecho costumbre en mi canal para dar las recomendaciones de canales nuevos quiero dejar eso en claro yo estoy suscrita a muchos canales que ya son veteranas youtubers y no he recomendado esos canales porque simple y sencillamente ellos también sostenido con sus experiencias así que los canales que yo recomiendo son canales nuevos nuevos que están empezando así como yo y necesitan con un impulso y pues ahí estoy poniendo mi granito de arena en sus canales así como ustedes lo ponen en el mío suscribiéndose comentando y compartiendo y todo lo demás así que en seguida antes de que el nene se me levante vamos a las recomendaciones y esta es la tanda número 10 de recomendaciones de este canales nuevos de youtube y la primera recomendación sería para ligia cámara ligia cámara ligia hace hace moño este son como como para billita para las niñas este hace unos moños muy bonitos para niñas este es un canal informativo también y también hace blogs así que vayan con ligia cámara quien no la tenga por favor vaya y suscríbase y dígale que va de mi parte y usted también este pídale a ella que se suscriba a su canal claro que sí el próximo sería javier fitness obviamente él hace ejercicios así que el que quiera hasta el slender vaya con javier fitness y haga esos ejercicios que les va a favorecer y suscríbase a su canal alba mugia blogs de todo un poco este alba es de las primeras blogueras que se suscribió a mi canal y de las primeras que quiso intercambiar y desde el día número uno ella siempre comenta mis vídeos siempre está siempre estamos atentas a la una a la otra es muy linda ella este hace manualidades también cocina este y hace blogs así que yo la había recomendado en la tanda número uno pero vuelvo a recomendarla ya que no le han llegado gente a ver si alguna de ustedes de lo que es que ha entrado nuevo a mi canal no tiene alba mugia blogs de todo un poco pues entonces vaya al canal de alba y suscríbase jesús buitra buitri buitragos perdóname jesús jesús buitragos dice difusiones música así que vayan donde jesús para que se entretengan y suscríbase nails by elian fantasy ella hace uñas muy pero muy muy linda yo yo vi este vídeo de ella y me gustó mucho este y elisabeth de cruz elisabeth de cruz por favor vayan y suscríbase un canal variado a tejer creo que es una chica que hace ejercicios así que vayan y suscríbase este y de limar recetas y más estas tres que yo mencioné me las recomendó alex un chico de españa este y yo fui me suscribí y ahora yo la recomiendo porque son muy buenos sus canales y vale la pena recomendarlas así que vayan donde elisabeth de cruz y vayan donde a tejer y donde de limar recetas y más entonces y en la próxima la última es ligia cámara ligia cámara por favor vayan donde estos chicos y chicas y suscríbase a su canal pero si se suscriben quédense en su canal por favor y es bien importante que cuando nos suscribamos yo sé que cada quien pues estamos luchando verdad por sacar nuestro canal adelante este pero vamos a tomar un poquito de nuestro tiempo para para visitar los canales de los compañeros y quedarnos a verlo aunque sea un vídeo por día que que veamos ahí este completito y le demos su like y le demos este su comentario a los chicos porque nos cuenta mucho los comentarios nos cuenta mucho los like ustedes lo saben este hay otros hay otros canales que ya por lo menos yo estoy suscrita algunos canales que que ya han llegado a mil y a dos mil este y ya ellos tienen sus comerciales esos comerciales es importante que no se los salten porque este cuando nosotros este vamos a un canal y entonces este estamos viendo el contenido del canal y empieza a salir el comercial y a mitad dejamos donde dice skip que como este saltarse el comercial cuando salimos este cuando le apretamos skip este ellos cobran menos porque no estamos viendo el anuncio completo acuérdense que los comerciales desde desde los canales son los que le traen el billetito al bloguero este porque de ahí es que se saca para pagar así que mis amores no se equipeen lo 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 o no se salten los comerciales de los compañeros si es que usted está suscrito a un canal donde los compañeros les sale comercial no se los salte hagan en ese favor este de dejarle este de dejar correr el comercial completo y déjenle su like y comentele porque eso les como les les cuentan muchísimo 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 así que nada mis amores este yo los dejo porque ya llegamos de lavar ya gracias a dios comimos este estoy doblando ropita entonces no vean el reguero porque es que es que hay un reguero pero ya 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 está este bastante ya mi esposo terminó este ahora bueno no terminó falta el techo pero con lo de abajo pues ya terminó la pintura y estoy aquí estrenando de cómo se ve yo y mis payasadas acostúmbrense a esto porque adiós mío así que nada mis amores que dios me los cuide que dios me los bendiga un besote abrazos bendiciones nos vemos mañana ya mañana sí les voy a traer una recetita que hoy me fui dos días no llevo como tres días que no les cocino este mañana pues voy a ver qué cocino y nada una cita aquí en mayras my real life hasta pronto chao chao chicos y chicas